La conferencia del presidente López Obrador El 23 y 24 de febrero en un tianguis en Santa Lucía Anuncia también que el 26 y 27 de abril es el tianguis para vender los aviones y helicópteros del gobierno federal Y Ciro, entre los muchos temas que toca hoy el presidente López Obrador Habló de las declaraciones patrimoniales de sus servidores públicos Veíamos desde diciembre que hay algunos de los secretarios, incluso el consejero jurídico Que no habían aceptado hacer pública esta declaración Consejero jurídico Julio Scherer Exactamente, Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico Que no habían hecho pública su declaración patrimonial Entonces hoy a pregunta de un reportero El presidente dice, ya está hablado, hay una fecha límite, el 30 de enero El que no presente... Mañana Exactamente Mañana El que no presente su declaración de bienes no puede trabajar en el gobierno Y no es solo presentarla formalmente, sino que tienen que hacerla pública Y con esto revisamos nuevamente... No pueden trabajar en el gobierno Esa fue la... el que no la haga pública... ¿Quiénes no han presentado la declaración? Los secretarios, los secretarios de Estado, la secretaria Olga Sánchez Cordero Su declaración patrimonial la acabamos de checar en estos momentos, es pública en declaranet.... ¿Ya está? ¿Ya la subió? No, digo, acabamos de checar la información que está publicada y hasta estos momentos sigue diciendo El servidor no aceptó hacer público sus datos patrimoniales No es una, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez, ¿quién más? La secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco Ortiz Mena, también la revisa Si dice, el servidor no aceptó hacer público sus datos patrimoniales Dos, ¿quién más? Y nada más porque revisamos el... bueno, del gabinete, el secretario... el consejero jurídico Que era uno de los casos... También es gabinete Ellos... Él tiene... Consejero jurídico Su declaración de manera parcial ¿Qué es eso? Quiere decir que tiene publicado qué cosas tiene Es decir, tiene tres departamentos, dos casas, por poner un ejemplo Pero no incluye el monto de estos... no incluye cuánto costó Ni incluye la cantidad que tiene... ¿Y eso lo da por bueno el presidente López Obrador? No hizo esta... no hizo la precisión en ese caso Pero son varios los secretarios de Estado que están en este sistema Está el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Tiene públicos de manera parcial sus datos Así como el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos El de Sedatu, Román Meyer El de Turismo, Miguel Torruco También el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Tiene sus datos... La mitad del gabinete De manera parcial, nada más Pero ellos... a ver, hay que preguntar Pues a quién le preguntamos Tendría que ser al propio presidente López Obrador A ver, se lo preguntan mañana Si considera que esa información... que con esa información parcial Cumplen el requisito Esteban Moctezuma, Julio Scherer, Marcelo Ebrard, Víctor Villalobos En fin, los funcionarios, los integrantes del gabinete que acabas de mencionar Y tampoco hizo mención a la declaración de posible conflicto de interés Que en este caso entra el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Que tiene abierta su declaración patrimonial de manera parcial Y no aceptó hacer pública su declaración de posible conflicto de interés ¿Conflicto de interés entre qué y qué? Es decir, si, por ejemplo, si tuvieran alguna participación de acciones O algún tipo de representación en alguna empresa O algo así que pudiera generar en algún futuro algún conflicto de interés Con su labor como servidor público Están obligados a presentarla Y si ellos deciden hacerla pública o no Entonces, quienes no han presentado nada son... Olga Sánchez Cordero Y José Juan González Blanco Son los dos Sí Y hay una larga lista, seis, siete nombres La mitad del gabinete de los secretarios Que tienen de manera parcial sus bienes Bueno, ya dijo el presidente López Obrador Que quien no lo haga para mañana No puede trabajar en el gobierno A ver, veremos cómo sale Cómo sale de este el presidente López Obrador ¿Algo más? ¿No le preguntaron nada de Venezuela? No, hoy no tocó para nada el tema de Venezuela Hoy estuvo en corrupción Hoy estuvo en corrupción Un poco en el tema de robo de combustible De las pérdidas en Pemex Habló de la reforma energética Que no funcionó Dice que fue... Pues creo que fue de buena fe Los que confiaron en esto Pero que no Que no funcionó Que él sigue esperando una disculpa pública Porque no se ha generado Ni un solo barril de petróleo Por la reforma energética Anunció los tianguis Que va a tener para vender Los vehículos Los vehículos con los que esperan sacar Alrededor de cien millones de pesos Que van destinados directamente a la Guardia Nacional Cien millones de pesos Bueno Venta por televisión ¿No? Hoy El presidente Y salió la voz esa Llévesela Llévesela ¿Cómo dicen? No salió la voz Pero salieron varias Sin una patinada de mosca Sin una patinada de mosca Llévesela al baratísimo precio Porque ahí le ponían los precios A cada camioneta blindada ¿No? ¿No fue así? Sí, justo salieron varias imágenes De estos vehículos Son 171 camionetas 7 tractocamiones 23 pick-ups 9 automóviles compactos 30 motocicletas 12 camiones 2 tractores agrícolas 2 autobuses 5 remolques Un BMW blindado Y un Audi blindado Que son justo de esos de donde Y salían los precios Precios más gastos de entrega Te los llevan a tu domicilio Y aclaró el presidente Que le van a pedir a la fiscalía Y a la secretaría de gobernación Que tengan mucho cuidado Con las personas Que van a ofertar Por estos vehículos Que sean Aquellos que tengan recursos Obtenidos lícitamente Bueno Pues suerte Y van por 100 millones de pesos ¿Qué ha pasado con el avión presidencial? Por cierto, ¿ya lo vendieron? Está... No Ya lo vendieron Dice Ricardo Pero es parte de estos Tianguis Que van a poner en Santa Lucia Está todavía En un aeropuerto Al sur de California Al sur de Los Ángeles ¿Cuánto cuesta eso? No Hemos tratado de investigar Exactamente cuánto cuesta Algo debe costar No creo que En Huntsville, California Digan Ah, es del gobierno mexicano Entonces no les cobramos Entonces aquí le guardamos El tiempo que quiera su avión Algo de mantenimiento Le deben dar Sí, una renta por el hangar Pues de perdida Le deben quitar el polvo Digo, aparte del hangar Algo le deben hacer, ¿no? Sí, no Y lo deben aspirar Ahí de vez en cuando No, nada más tenerlo ahí Cuesta Porque hay que rentar el espacio ¿Y alguien se ha manifestado? Además de Además de Gustavo Jiménez Pons No Nadie Bueno Bueno, pero está en venta Todo esto ¿Quién lo vende? El gobierno del presidente López Obrador El gobierno del presidente López Obrador Gracias por ver el video